De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, desde que recibimos noticias de ustedes, no hemos dejado de pedir incesantemente a Dios que los haga llegar a conocer con plenitud su voluntad, por medio de la perfecta sabiduría y del conocimiento espiritual. Así ustedes vivirán según el Señor se los merece, le agradarán en todo, darán fruto con toda clase de buenas obras y crecerán en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo aspecto por el poder que irradia de Él, podrán resistir y perseverar en todo con alegría y constancia y dar gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Evangelio según San Lucas Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret, y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, guía mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero fiado de tu palabra, echaré las redes. Habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que las redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Acudieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus compañeros habían quedado llenos de estupor ante la pesca realizada. Lo mismo le sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, le siguieron.